petro una vergüenza no representa a los colombianos bailey por postura del presidente el periodista peruano rechazó la postura que tomó el mandatario a romper relaciones diplomáticas con israel por el conflicto de ese país con la banda jamás jaime benny cargó tintas en contra de gustavo petro presidente de colombia por ponerse del lado equivocado en el conflicto que actualmente sostienen el estado hebreo contra el régimen que domina con mano de hierro a la franja de gas el gobernante trató de genocida a benjamin netanyahu primer ministro de israel por la relativa militar que ordenó en contra del enclave que tiene palestina en la costa mediterránea y basándose en esa situación optó por romper los nexos bilaterales el anuncio de petro fue celebrado por el grupo terrorista palestino jamás como un triunfo mientras que la cancillería de colombia puso paños fríos al decir que las relaciones consulares y comerciales se mantendrán con normalidad para no afectar a los colombianos que están en suelo judío ahora los que tienen negocios con ese país jaime benny trata de vergüenza a gustavo petro por romper con israel el presentador se despachó en su programa de televisión del canal estadounidense mega en el que lamentó los procederes del líder del pacto histórico el presidente colombiano petro es una vergüenza siempre está al lado de los malos dijo a modo de introducción acto seguido repudió en lugar de exigir que la banda terrorista jamás palestina libere a los rehenes inocentes más de un centenar petro anunció romper relaciones diplomáticas con el gobierno democrático de israel y reiteró hablándole directamente al gobernante y descalificándolo al indicar que no dignifica el cargo que tiene señor petro es usted una vergüenza no representa a la mayoría de los colombianos en ese sentido baile se puso del lado de israel petro llamado que nacía al primer ministro israel y no lo es que nos días la banda terrorista palestina jamás que perpetró un genocidio el 7 de octubre del año pasado en israel y cerró remarcando la petro una vez más usted está del lado moralmente equivocado a la historia